¡Largaron el premio Camposanto! Asoma al frente el número 7, Newgar. Saca ventaja sobre el número 4, Vereda, Florida. La tercera posición para el número 3, Ruperta Candy. Recorren los primeros metros de carrera cortada en la vanguardia del 7, Newgar. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Vereda, Florida. Por dentro el 3, Ruperta Candy. Más abierta viene avanzando el 6, Fiestera. Gana terreno desde el fondo el número 2, Gladfilly. Pasan por la señal de los 1.000 metros. La puntera el número 7, Newgar. Corre a la descubierta. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Vereda, Florida. Más atrás lo viene haciendo el 3, Ruperta Candy. Gana terreno el número 6, Fiestera. Desde el fondo lo viene haciendo el 2, Gladfilly. Pasan por la señal de marcatoria de los 800 metros. La puntera el número 7, Newgar. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Vereda, Florida. La tercera posición para el 3, Ruperta Candy. Pasan por los 700. Las participantes de la primera, hueca en el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera el 7, Newgar. Intenta la disparada. Acciona con ventaja sobre el número 4, Vereda, Florida. Por dentro gana terreno el 2, Gladfilly. Desde el fondo el 3, Ruperta Candy. Más abierta carga el 5, La Gran Inclán. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. La puntera el 7, Newgar en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 2, Gladfilly. Más abierta carga el número 4, Vereda, Florida. Último 150 metros de carrera. Abierta pasa a comandar la prueba el 2. Saca ventaja sobre el 7 y el 3. Pocos metros por el disco. Si pone la hija de Cityscape, el 2, Gladfilly. Con apreciable ventaja sobre el 7, Newgar y cruzaron el disco.